Bueno Miguel, ¿en qué te puedo ayudar? Vendo productos, soy arquitecto, vendo productos, productos integrales de arquitectura. Tengo el caso de una oferta que estoy haciendo a una empresa, a esos clientes, me estoy volcando, a clientes que desarrollan la parte de imagen corporativa. Siento que me voy preparando, pero que no tengo la herramienta adecuada como para el tema de la puja de precio y la forma de presentar los precios. La última forma que presenté fue una reunión previa, donde di algunos tips, digamos, qué es lo que podíamos trabajar y luego envié en un formato, en una hoja, el presupuesto. Y por el monto, ya me contestaron que se asustaron, pero que vamos a hablar sobre eso. Perfecto. Entonces, claro, todo el tema de cotización es algo que en negociación es algo muy difícil. Un primer punto acá. Cuando nosotros trabajamos en cotización, la persona te dijo que se asustó por el precio. ¿Cómo te sentiste vos internamente cuando te dijeron eso? ¿Qué es lo primero que vos pensaste? Y yo quiero hacer el trabajo porque me gusta el tema, tampoco me quiero rebajar. Entonces vos también pensaste en el precio. La persona está pensando en el precio y vos también pensaste en el precio. ¿Qué fue los sentimientos que se te vinieron a la cabeza cuando la persona dijo que le asustaba el tema del precio? Y que fue perder la oportunidad de hacer ese trabajo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué más sentiste? Y sentí que previo a la cotización, yo estuve en una de las reuniones de negociación que diste Pablo, y bueno, yo coticé como para si tengo que hacer una rebaja, una rebaja del 10%, digamos. el producto que le entrego es un producto donde ellos realmente van a van a optimizar su presupuesto en la ejecución, digamos, del diseño de la obra y debe rondar digamos, del presupuesto que yo le pasé el ahorro que tendrían ellos sería como 20 veces, digamos entonces si se hiciera de manera tradicional ellos estarían gastando esas 20 o más, digamos yo trabajo con sustentabilidad en tu propuesta vos explicás eso vos explicás de que el trabajo valdría tanto pero vos lo estarías dispuesto a hacerlo a tanto no, yo di mi precio nada más di mi precio y ahí quedó y uno de los consejos que diste vos es no dar toda la información sino le puse el objetivo y el objetivo es hacerle ahorrar dinero digamos a la firma sin perder la calidad digamos de imagen teniendo una calidad alta de imagen empresarial bien bien hay algo que nosotros siempre vemos es que si nosotros únicamente damos precio la contraparte va a tratar de negociar y va a tratar de discutir el precio entonces tiene que haber distintos factores que te ayuden a vos a trabajar en eso y que el precio no sea el único elemento de la negociación yo te preguntaba cómo te sentís cómo lo ves para para que vos trabajes internamente esto es un trabajo muy interno yo te doy una muy buena noticia la gente te contestó eso es una muy buena noticia si yo tuviese que verlo yo diría bárbaro nos contestaron y qué dijeron te dijeron que les parece alto obviamente cuántas veces en la vida de hoy pero es muy bajo cóbrame más no eso normalmente no pasa pero entonces que ya hay un muy buen indicio de que ellos de que ellos quieren comunicarse si ellos no contestan entonces ahí sí entonces ahí sí hay que tener cuidado porque ellos no están contestando no están pero si ellos contestan y lo quieren hablar y quieren entender más cuando ellos quieren entender más esta es tu oportunidad de poner otros elementos tiene que haber otros elementos todos tenemos otros elementos por ejemplo este si yo te estoy vendiendo te estoy vendiendo estas este bolígrafo esta lapicera yo tengo que tener precio tengo que poner plazo de entrega plazo de pago este service este o sea tiene que haber siempre otras cosas entonces yo creo que en el precio va a ser tu oportunidad de en esta charla de en vez de irte al precio ayúdalo a ellos a entender que este no que bajaste el precio que esto y lo otro ayúdalo a ellos a entender cuáles son esas otras variables de que por lo general ellos no quieren escuchar no les interesa no están viste cuáles son esas variables y en base a esas variables entonces ahí si decimos bueno estas son todas las variables que este que hay y de eso te va a abrir a vos la posibilidad de decir mirá con todas estas variables esto es un trabajo de 20 mil dólares y yo te estoy por una cuestión de esto lo otro lo otro yo mi empresa yo estoy empezando estoy empezando a cotizarte esto y quiero hacerlo me parece excelente esto me parece que por este motivo he ido bajando de hacerlo para podértelo realizar pero yo tengo que haber introducido esas otras variables tienen que estar en la mesa porque que pasa cuando alguien introduce algo que no estamos negociando que no estamos en discusión que no está en la charla el otro se frustra estamos hablando de precio y yo de golpe bueno bueno pero acordate que yo nunca te dije nada del plazo me decís bueno qué quieres del plazo no bueno porque vos me estás pagando a a a 60 días no te puedo pagar el contado si quieres el tema es que necesito un mejor precio uno lo sabe pero queda mal que uno lo que uno lo 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 involucre al tema después entonces yo creo que tenés una excelente oportunidad la gente está interesada está viendo yo creo que están viendo el tema de el tema del precio y es como dice mi libro nunca temas negociar porque todos tenemos eso esto acá adentro que viste que después quedamos un precio después quedamos algo tenemos ese esa incertidumbre de que el precio estará bien estará demasiado alto tienen otro precio cometí el error de dar únicamente precio no di las otras variables que quiero quiero que vean ellos este no sé otras variables como el tiempo de entrega este revisiones cuántas revisiones va a haber cuánto hay otros otros elementos que son son claves este a nivel profesional y este es el momento en que nosotros tenemos que empezar a mostrar la cotización el no ya lo tenés y ese y es el primero tenemos que buscar ese ese no que no no es normal yo te digo es normal yo haría yo utilizaría ese no para decir mira a vos te parece a vos te parece caro te entiendo déjame que te explique no o sea utilizaría esa bueno nos asustaste nos dijiste utilizaría justamente exactamente lo mismo que ellos dijeron para qué para decir mira te comprendo qué pasa cómo te sentís vos si yo digo mira vos sabés Miguel que yo comprendo que te ponga un poco incómodo empezar regateos con tus clientes sentiste algo sentiste como que estoy así lo estoy haciendo Felkin me acaba de decir lo estoy repitiendo pero entonces si ellos te dijeron eso vos decís mira pero es 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 un buen uso de empatía empáticamente estamos bien claro a él las últimas palabras que la persona dijo se las repite y digo yo te ayudo a ver desde mi punto de vista ¿no? pero escuchándolo a él él va a querer escuchar qué cosa que lo asustó y que vos contestás eso a nadie le dice no bueno pero no le digas ah bueno qué sé yo viste qué va a regatear ahora no porque o decirle bueno qué sé yo viste pero te parece caro vos no entendés de esto vos no entendés viste esto vale 20.000 y yo te digo unos 5.000 eso tampoco va a ir bien las cosas uh mira vos bueno excelente 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 lo que me estás diciendo veo por qué te puede este parecer alto dejame que yo te muestre un par de cosas donde al final vas a ver ¿no es cierto? cuál con qué lo estamos comparando qué estamos haciendo y cuál entonces y ahí la persona bueno me lo dijo bien está respetando que a mí me da miedo aunque no me dé miedo porque convengamos seguramente que no le está dando miedo pero es una una maniobra de regateo ¿cómo lo ves a eso? ¿te animás a contestar y empezar así? sí sí el tema es digamos yo en las negociaciones no sabía que estaba negociando en los momentos digamos tenía otras situaciones no sabía que era una negociación lo que estaba haciendo recién ahora hace dos semanas a partir de de tus canales en realidad googleé negociaciones fuiste el primero que saliste ahí así que y ahí empecé a ver bueno claro yo estoy negociando eh tú dijiste una palabra involucrar digamos ahí hay cuestiones que a mí me cuesta ya de solo escuchar digamos de decirle este trabajo vale 20.000 eso ya me me incomoda interiormente a mí y una manera que estoy poniendo en práctica es no dar toda la información porque una de las características que tengo yo es que yo me siento en una reunión con vos y ya te estoy dando la solución de todo el proyecto claro no porque pero sabes que vos crees que le estás dando toda la la solución pero no se la estás dando es un desprestigio es una es algo malo para el cliente si si vos le das una la la visión tuya lo puede resumir en unos unos 20 minutos y vos vas a que en esos 20 minutos en esa hora vos vas a tener los 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 lineamientos para seguir pero así todo ellos necesitan ese trabajo por ejemplo si yo digo mira yo en 15 minutos yo puedo específicamente charlar este tema y darte unos consejos pero si yo tuviese que que negociar este este trabajo y si estuviésemos hablando de 200 mil 400 mil necesitaríamos hablarlo más necesitaríamos trabajarlo más sería una sería como mentir de que nosotros podemos resolver y eso tenemos que verlo por ahí uno cuando uno está es mejor que uno se quede callado y eso es más complicado eso es más complicado necesitaríamos un poquito más de tiempo me encantaría poder por eso es que por qué no por qué no tratamos de trabajar juntos y yo te voy a guiar no te no te voy a fallar no eso ayuda más a que por ahí no no hace esto hace lo otro y que y que el cliente se va con un con algo que este vos vos sabes que va a tener inconvenientes cuando empiezas a ver la fachada de la casa va a tener inconveniente va a tener líneas y esa línea se cruza con la otra y para vos va a ser una razón oh no tengo experiencia hice 40 casas ya hice 40 esta fachada esto queda muy bueno cuando le agrego esto al otro y ahí es donde nosotros le hacemos un desfavor a la gente cuando este no le no nos valoramos cuál realmente lo tuyo no son 5 mil dólares por la hora son 5 mil dólares por la experiencia por la posibilidad de tener alguien que te lo hace profesionalmente por la posibilidad de tener alguien que ha hecho y sabe de otros trabajos entiende de eso no va a haber problemas subyacentes problemas de esto hay un montón de cosas que uno uno trae y uno dice uy que bárbaro este y ahí está el primero primer tema que eso sí es de cajón eso sí es de vayámonos de un de un factor vayámonos de ahí primero tenemos que salir de un factor que es el de precio te tenés que ir del factor de precio el precio no puede ser el único es más vos tenés que estar tomándome tranquilo si vos lo que necesitas es únicamente precio en ese caso yo no sería tu un buen proveedor para vos porque si lo único necesitas es precio y vos no me valorás a mí la experiencia el trabajo esto el otro yo no yo creo que no no nos vamos a entender porque yo te voy a preguntar un montón de cosas de que si para vos ahorrar dinero es útil yo estoy con vos hacer un buen trabajo es útil yo estoy con vos lo único que te interesa es precio y yo creo que vos podés andar conseguir un estudiante conseguir una persona que que goce y bueno pero de ahí yo creo que el costo el costo tuyo puede llegar a ser diez veces más alto el riesgo va a ser extraordinariamente más alto no va a tener garantía pero bueno pero vas a tratar de obtener eso de riesgo está en vos en cuanto te puedes arriesgar hay otras cosas acá valor agregado este la la experiencia eh eh distintas cosas la efectividad eh esto lo otro hay distintos distintos elementos que uno tiene que que poner en la mesa y ir y irse de ese único factor si el único tema es precio eh vos tenés que vos tenés que y vos tenés que estar dispuesto a a en vez de dar ese 10% habla del del factor eh plazo habla son son varios factores cuando uno da la propuesta que tiene que considerarlo para para tener esos esos factores este a nuestro favor y poder poder ayudar al al cliente ¿no? eso es lo que él quiere él quiere él quiere un dolor él quiere que lo ayudes viste mi libro nunca temas negociar te hablo él tiene un dolor quiere ser ayudado y y la ayuda está justamente no solo no solo precio tiene que haber otro eh él tiene él tiene que poder comparar otros yo nosotros si vos querés estudiar negociación con nosotros yo no te voy a decir únicamente precio yo te voy a decir mira vos podés tomar un curso en la universidad de Harvard podés tomar otro curso acá en la universidad de Wharton podés tomar estos cursos este tienen muy buenos precios tienen eh accesibilidad tenés tiempo pero bueno el 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 instructor el profesor no va a estar envuelto como estoy envuelto yo con vos o sea que si lo que vos necesitás precio ya mismo inscribite en la universidad de Harvard en mil dólares y ya está mil dólares él no va él no va a escuchar lo que vos necesitas él no va a ser parte no lo vas a poder vas a poder vas a poder hacer preguntas en en la reunión en en la charla si es que te llegue el micrófono es decir lo que vos necesitas no solo es aprender a negociar sino eh específicamente estás eh negociando en la parte de arquitectura negociando en la parte de proyectos negociando en eso vamos a necesitar trabajar ir y venir con distintas experiencias ¿para qué? para que vos vayas utilizando las experiencias de otros casos y vayamos construyendo la tuya ahí viste como que busco otros elementos donde te estoy dando la libertad de que te vayas no hay nada más poderoso de darle al otro el poder de que te diga que no ¿cómo lo ves? no, no está está clarísimo obviamente que me tengo que preparar digamos para para ir a negociación porque a mí cuando empiezo a hablar sobre el tema de precio o empiezo a hablar se empieza a hablar sobre acordar eso ahí empiezo a transpirar digamos me cuesta a mí me yo tengo mucha facilidad en hablar de los proyectos de productos creativos que yo puedo entregar ahora cuando eh entro al nivel digamos de negociación de precio ahí pierdo una seguridad ¿no? estoy entrando en una estoy saliendo de mi zona de mi zona de confort bien bien yo sí te recomendaría que te te unas al al curso de preparación nuestro yo sí te recomendaría porque ahí estamos continuamente hablando y discutiendo de eso y no es porque quiera venderte nada para nada pero yo sí veo eso ¿por qué? porque es muy común yo te doy este tipo de preguntas ahí este te ayudaría muchísimo y te ayudaría muchísimo ver otros colegas que tienen porque uno uno se cree que uno viste que uno el problema de uno es que uno no lo puede solucionar y cuando ves otra gente que cómo lo soluciona y cómo ves cuando uno empieza por eso es que los grupos son muy poderosos fíjate algo para que ya lo implementes cuando vos tengas números en una negociación como los 20.000 como los 5.000 cuando vos tengas números que explicar te prohíbo a que trates de memorizarlo y que los lleves en tu cabeza lo que vas a hacer los vas a escribir a esos números los vas a escribir en una hoja los vas a tener con vos va a poner bien en un buen resumen cuáles son esos cómo afectan esos números y eso lo va a mostrar y me va a decir Pablo déjame que te muestre un poco yo hice un poquito acordá de eso yo hice un poquito un par de números como como llego ahí si voy a poner este esto entre entre ambos esto tiene un poder psicológico vos querés saber que lo que hay acá y a mí me alivia me alivia me alivia el tema de que es acá acá Miguel esto es lo que yo tengo que mostrarte no soy yo el que está diciendo los números que todo nos hace transpirar hay gente que le hace transpirar más hay gente que le hace transpirar menos pero vamos a utilizar un elemento donde vamos a traerlo a la negociación y sin engañar nada es algo que te ayuda así como hay gente que que tiene que le ayuda a tomar café para sentirse mejor hay gente que le ayuda a salir de caminar el día anterior hay gente que le ayuda a dormir bien hay gente que todos tenemos algo pero esto esto que te ayude a vos que sea un elemento de tu negociación donde vos ya lo habías ya lo has pensado ya lo has practicado y vos lo único que tenés que hacer es seguir esto y vos pedís permiso Miguel te pido permiso me dejas que use esto te muestro un par de números que yo tengo acá vos que me decís ahí cuando yo te explico yo tengo que hablar de mis costos de los costos que tengo si tengo por ejemplo hay un equipo de trabajo vos podés hablar de costos si habla de costos pero no de margen si no te expones si empezás con los márgenes todo el mundo ve el márgenes y te lo va a ver grande 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 vos podés hablar de tus costos podés explicar tus costos está bien también tenemos que ver los costos reales los costos que el otro también puede absorber y que lo entienda bueno y en base a eso en base a eso lo 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 analizás pero el tema está en que si vos te pones a explicar mucho los márgenes y esto que yo quiero ganar vos estás trayendo a un socio y no tiene riesgo en tu negocio y que no tiene sentido o sea que viste algo una discusión que la persona no tiene porque está pero sí puede ser mira yo tengo costo en esto en esto en esto estoy trabajando acá estoy trabajando costo pero me interesa hacer el trabajo ¿por qué? porque quiero pedirte un referral quiero pedirte que vos me refieras a alguien quiero pedirte que vos determinadas cosas que a la otra persona me decís bueno no es tan importante que vos me des que vos me refieras que me des la posibilidad de que trabajes con otra persona pero pero sí pero eso es importante entonces esos son los factores te das cuenta hay otros factores el tema es que si únicamente hacemos precio la persona va a haber precio si nosotros decimos mira yo trabajo con esto por esta cosa por este plazo por esta por esto te voy a pedir que antes de el año que viene me des otro tipo o me des otro trabajo te voy a pedir uno puede uno tiene otras cosas que uno bueno está bien me va a hacer este descuento pero yo estoy obligado a trabajar con vos sí que lo tengo que firmar no no hace falta que lo firmemos yo confío en vos ok estoy construyendo atrás estoy construyendo eso y se hace se hace más de lo más de lo que nosotros pensamos y la gente la gente nadie trabaja con el otro porque el otro es extremadamente eficiente trabajamos con el otro porque el otro es una persona con la cual podemos confiar y sabemos que vamos a crecer si nosotros estuviésemos trabajando con gente que únicamente hace las cosas eficientes y son eficientes esos son a veces son pesados son hartantes y y y y si no hay química si no hay no la gente trabaja con gente que se siente bien se siente a gusto y ahí está donde si vos utilizas muy buena empatía si vos conectas la táctica esta que yo te decía y no es para manipular al contrario es para que la persona se siente bien en vez de vos empezar por qué el precio está bien vos tenés que empezar por qué lo que él dice está bien por qué vos comprendes lo que él dice está bien vos comprendes lo que dice vos no estás diciendo yo estoy de acuerdo que es caro yo estoy diciendo comprendo lo que voy a decir comprendo que te parezca comprendo que si analizas eso únicamente en base al precio te puede parecer caro 5 mil dólares hoy en día en Argentina al cambio parece mucha plata pero el desarrollo esto estas otras cosas estas otras variables todas estas cosas te hacen ver de que realmente sería caro si yo te estoy pidiendo 40 mil dólares ¿no? te ayuda perfecto 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 si viene en la negociación si viene un pedido de rebaja ¿no? es algo que que me cuesta a mí también esa cuestión digamos generalmente no hago una rebaja pero yo este proyecto lo quiero porque este proyecto me coloca a mí a nivel del espacio social corporativo de un cliente de una empresa claro claro yo creo que eso tienes que explicarlo eso sí lo podés explicar explicarlo pero estudiándolo ¿por qué? porque no cualquier pregunta es una buena pregunta porque hay preguntas que si vos haces una pregunta vos haces un comentario que ofende que la gente no te puede seguir y que empiezan a pensar otra cosa por tu comentario está mal si le damos a creer al otro de que cinco mil hay lugar para bajar el otro va a estar uy uy si él no te presiona si él no te dice si él no investiga esto el otro y después se entera de que vos le decía al jefe de él o al jefe del otro departamento yo estaba dispuesto a hacerlo por dos mil a él a él lo pones en una situación muy comprometedora donde él puede perder su trabajo únicamente porque él confió en vos entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto los señales que damos cómo lo decimos cómo lo expresamos qué es lo que pedimos tenemos que tener cuidado para que la otra persona esté segura hay negociaciones que siguen y siguen y siguen porque ninguno de los dos se siente seguro y se siente seguro de decir bueno la persona me está siendo sincera me está diciendo esto entonces yo no daría yo no daría rebaja por dar rebaja daría rebaja pidiendo algo a cambio explicando mostrando no muestro mi margen pero sí muestro los costos que tiene el costo de estar operativo el costo de tener esto costos que ellos puedan decir mira lo que me dijo Miguel voy se lo explico a mi jefe entonces mi jefe me dice barro Pablo lograste eso sí Miguel dice esto esto lo otro te parece bien sí sí barro Pablo listo cerra con Miguel entonces que me ayude a mí a vendérselo a mi jefe que me ayude a mí a vendérselo a otra gente que es lo que tenemos que hacer pero de nuevo que no sea un factor si hay un factor único un factor único que es el factor precio estás iniciando mal tu venta tiene que haber otros factores y cuando vos hagas tu propuesta en tu propuesta tenemos que poner otros factores tenemos que ser bien claro con otros factores para llegar al precio para que sea el precio que sea el plazo que sea la entrega que sea esto que sea lo otro y hay formas de llamar la atención no lo puedo no podemos ir con todo pero te digo te recomiendo porque hay hay mucha gente este con 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 este tipo de temores que nos ayudan cuando nosotros descubrimos eso y que nos ayude a a lograr mejores acuerdos el curso de preparación es lo que hacemos este todos los todos los martes a las 11 en media hora nos estamos reuniendo y estamos discutiendo distintas cosas discutimos casos de una comunidad una persona está negociando tres personas en contra 300 personas toda una comunidad otro caso con un con un caso en Perú otro en Ecuador otro en México distintas personas que están continuamente eso y te va a ayudar a ver y eso lo discutimos siempre es más hay hay gente que tiene este que comprar commodities ellos compran pero ellos compran productos como la madera productos como el soybean donde la negociación es la inversa el que tiene el producto tiene el poder de la negociación y bueno y uno lo escucha uno lo ve y uno empieza a tomar nota de de cómo lo haría yo no yo no bajaría el precio este iniciaría 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 con empatía iniciaría esa parte trabajaría desde ahí a que la persona se dé cuenta de que una de las cosas que vos le estás pidiendo es que ellos te refieren a otro te refieren te den más trabajo te den esto este hace una alianza sin sin comprometerlos a ellos no porque eso todas las cosas por ahí hay gente que viene muy desesperada muy muy niri no entonces a todo el mundo a todo el mundo le da miedo a la gente esa no esa gente que que necesita 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 bueno viste estamos todos necesitando viste ¿qué te parece? si yo he hecho algunos entrenamientos que tienen que ver con el ser no el entrenamiento de negociación y esa palabra necesidad la reemplazamos por querer yo quiero yo aprendo muy rápido tengo esa característica también me olvido muy rápido si no entreno claro todos todos eh continuo y con respecto a esto eh de la necesidad te hago una consulta el tema de ir al grano en Argentina digamos generalmente las reuniones son extensas y damos vuelta rodeamos rodeamos hasta que llegue al momento yo suelo estar con algunos clientes que yo tengo que tienen empresa y manejan contrato pero negocian ellos no negocio yo estas son experiencias las primeras experiencias que tengo negociando yo para mí entonces ahí en esos casos me toca a mí el rol digamos de policía malo de ir al grano que es el tema de bueno cuánto sale el presupuesto de esto en la reunión cuando el cliente empieza a rodear a rodear digamos yo soy el que corta o espero digamos que él traiga la cuestión digamos que el factor que define todo que es si se cierra o no el acuerdo el acuerdo del dinero yo creo yo creo que tenemos que trabajar en tu mindset que no es no es no es el malo ir al grano es este como cuando necesitas que yo te empiece a ayudar este y bueno estaríamos urgente entonces bárbaro y estaríamos el año que viene bueno entonces tendremos que cerrar ahora necesitaríamos mañana bueno entonces tenemos que cerrar ahora necesitaríamos el mes que viene bueno entonces tenemos que cerrar ahora porque y porque tengo que empezar a programarme o sea que yo creo que vos tenés que practicar y ver cómo vos llegas a ese punto ¿no? donde el otro te diga si este como como seguimos entonces vuelvo a decir mira la forma es que que me dé el cheque la forma es que que aceptes la forma es que hay siempre una que el otro se puede dar cuenta y si el otro el otro lo evita vos te vas a cansar y vas a decir bueno mira pero no sigamos charlando en esto vos necesitas darme este avance porque la peor negociación no es la negociación que se cierra ¿no? que que es la negociación que no se cierra la negociación donde a vos te usan donde la negociación a vos te sacan toda la información para ir a negociar con otro donde te sacan toda la información y te dejan ahí maybe 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 a lo mejor a lo mejor a lo mejor y nunca se hace nada y después estás arrepintiéndote y no tienes tiempo y no tienes tiempo para dedicarle ni siquiera a tu familia porque estás con eso con eso chupa sangre que no saben otra cosa que hacerle perder el tiempo a la otra gente entonces yo estoy de acuerdo con políticamente culturalmente utilizar eso pero tiene que haber un momento de decir mira pero nosotros sigamos tiene que haber esto lo otro y yo necesitaría la gente que se enoja porque vos tenés que irte es gente con la que vos no tenés que trabajar porque si si no te contratan y bueno desgraciadamente te necesitamos desgraciadamente estás con el personal estás con empleados estás con gente estás con tu socio si el tipo no entiende de que bueno necesito salir necesito ir necesito atender el teléfono necesito bueno bárbaro déjamelo pensar seguimos después si no entiende eso no sería un buen candidato porque la buena negociación es primero que se cierre un acuerdo que ambos los beneficien no que se cierre un acuerdo que beneficie a uno y al otro no lo beneficie porque la implementación no se va a dar y que den esa confianza de trabajar juntos yo no estaría yo no me preocuparía por eso yo culturalmente uno tiene que ir pero bueno listo uy en eso está en la preparación una preparación el manejo de agenda todo el mundo cree preparación sí bueno pienso ¿qué le pido? no la preparación hay un montón de cosas y lo trabajamos los jueves en serio creo que te va a beneficiar mucho porque hay formas de estratégicamente poner eso para que te active como te dije esto 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 es un truco no es un truco no es una magia no es un truco una forma de que te ayude a vos a tener los números acá y en un momento Miguel te molestaría si yo te leo un poco un par de números que he puesto para vos ¿cómo me vas a decir que no es eso? si me decís que no es eso no hay una buena voluntad de de llegar a un acuerdo si bueno dale yo te estoy pidiendo permiso pido permiso para leerte esto y ahí es donde uno uno avanza ¿no? ¿lo vas a hacer eso? si perfecto la verdad que eso es una solución simple y acorde a muchas ocasiones me pongo a pensar que me costaba y y teniendo el papel el paper digamos claro ya me me posiciona a mí en la negociación de otras de otras formas digamos no es solo la palabra sino que un documento estudiado y y la verdad que sí 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 le da la altura a la negociación también y y otra cosa negociación es donde nosotros trabajamos para llegar a un acuerdo y para entender y para ver la sinergia de ambos regateo es vamos a estar luchando por porque si a vos te llevas más yo me llevo menos y yo me llevo menos más entonces uno tiene que uno tiene que explicar muchas veces yo quiero negociar para poder generar sinergia entre ambos no es una guerra no es una confrontación no voy a regatear nada si vos estás interesado en regatear este no estoy yo estaría interesado porque mi creatividad es distinta yo no puedo estar regateando y después entonces si podemos negociamos para ver cuáles son tus recursos cuáles son tus sinergias cuáles son las cosas que yo puedo poner y cuáles son las cosas tuyas entonces en base a eso trabajamos muchas veces ayuda darle una explicación al cliente de dónde venís vos de dónde venís vos por qué vos no estás interesado que el cliente le ayude a él a decir no tiene razón este el decir ganar ganar ha sido utilizado mucho esto por ahí un poco barato porque hay mucha gente que lo utiliza en una forma no muy honesta pero ayuda ayuda por lo menos muchas veces no damos cuenta si alguien nos dice mira yo quiero ganar ganar entonces por lo menos te da el hincapié ayuda a que la otra persona diga bueno bárbaro en base a eso por qué no trabajamos en esto no por qué no por qué no vemos esto la negociación no es una guerra no es una pelea negociación es más que toda una danza donde los dos tienen que bailar y tienen que ir bailando y se van moviendo para distintos lugares y los dos tienen que ir en coordinación eso eso va a ayudar a que sea una buena danza no es una guerra no es boxeo perfecto te agradezco muchísimo que públicamente y acá que ayudemos a otra gente que le mostremos porque el tema de cómo negociar precios cómo negociar precios con proveedores cómo negociar precios con clientes es un factor importantísimo y muchas veces hasta nos da miedo decir bueno no sé o nos da vergüenza y es la verdad la mayoría de la gente tiene ese problema tenemos ese problema y el punto clave es que otros elementos estás utilizando vos para llevar a la mesa la necesidad de un entendimiento más claro no cometer el error de que cualquier pregunta es buena cometer el error de que de estudiar bien cómo te vas a preparar para llevar adelante y y hacer preguntas que por algo me haces una pregunta y yo no leo únicamente la pregunta hay algo más en esa pregunta ¿no? ¿por qué hiciste esa pregunta? quiero que te llevo a pensar que yo lo estoy haciendo que yo hay un montón entonces tenemos que tener mucho cuidado en liderar la negociación de una forma efectiva ¿no? y la forma efectiva está justamente en hacer buenas preguntas en en preparar una agenda en 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 llevarlo a la a la persona a que vea se encuentre cómoda en utilizar empatía la empatía genera confianza en que podamos trabajar juntos Pablo ¿te ayudó? ¿te sentí bien para ¿te sentí bien para contestar ese whatsapp? sí sí la y la sobre todo las ganas porque muchas veces las dudas te aplana la la energía digamos ¿no? totalmente con esta conversación es un combustible digamos ¿no? de ganas y sobre todo digamos ver que casi como como un espejo el otro ¿no? exacto que en otra ocasión podríamos estar jugando al fútbol o no sé comiendo un asado y posicionarme así imaginarme digamos que sacarme lo tenso digamos que que es la lo que uno quiere el resultado y quedarse con esa parte para construir esa confianza ¿no? mira es justamente el segmento del dinero que a mí me que tengo dificultades exacto exacto pero fíjate él tiene un dolor él tiene un dolor él necesita que ese trabajo se haga él sabe que tiene un dolor y esto es lo que tenemos que comprender tenemos que comprender la necesidad tiene una necesidad y él tiene un problema que él no puede satisfacer esa necesidad eso es un dolor de tu cliente ese dolor es lo que nosotros tenemos que identificar y tenemos que ayudarlo a él a que él se dé cuenta que nosotros vamos a resolver este dolor vamos a ayudarlo a ellos vamos a hacer todo lo posible para que ese dolor desaparezca la gente toma acción en base a dolor si vos conectas si vos haces que vos le comprendes bien ese dolor él va a ir a planear él va a escuchar atentamente tu propuesta va a escuchar cuando vos pedís van a empezar a entenderse y está todo empieza ahí empieza de que nosotros entendemos el dolor de la contraparte que el dolor es la combinación entre la necesidad y el problema nadie si yo no tengo si yo no tengo dolor para qué voy a estar negociando para qué voy a estar escuchando o a lo mejor estoy escuchando negociando esto y lo otro pero no cierro a lo mejor el dolor mío no es resolver eso sino obtener el mejor precio entonces estoy estoy tirando estoy charlando con la gente a ver si obtengo algo que realmente me llame la atención te mando un fuerte abrazo muchas gracias gracias por eso y bueno mantener al tanto cómo te fue si totalmente y lo que me llame la atención y lo que me llame la atención